Este martes 17 de enero el Batallón Batalla de Palacé del municipio de Buga está cumpliendo 97 años al servicio de la población vallicaucana. Esta guarnición militar ha marcado en varias oportunidades la historia del país. Tienen sus antecedentes en la época de la independencia en honor a la victoria lograda por el Ejército Patriota en la Batalla del Bajo Palacé el 25 de marzo de 1811. El Bajo Palacé fue el primer campo en donde el Virreinato de la Nueva Granada combatió por la libertad y la primera batalla en la que los realistas fueron derrotados por los patriotas y se dieron inicio a las batallas. En 1932, cuando se desató el conflicto Colombia-Perú, se presenta uno de los hechos más sobresalientes en la historia de esta unidad militar, con la participación de 80 soldados voluntarios en esa guerra. Nuestro batallón cumple 97 años, un batallón histórico que ha tenido la fortuna de ser comandado por dos expresidentes de la República. El primero, el señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla y el segundo, el señor Brigadier General Luis Ernesto Ordóñez Castillo, quien perteneció a la Junta Militar. Se tiene preparada una ceremonia que se va a llevar a cabo en el Parque Cabal muy posiblemente. Va a ser o el 31 de enero o la primera semana de febrero. Entre los años 1950 y 1965, el batallón Palacé de Buga fue muy importante en el restablecimiento del orden público en el centro y norte del Valle del Cauca, especialmente en los municipios de su jurisdicción. Buga, Tuluá, Andalucía, Restrepo, Trujillo, Calí, Madarían y Bugalagrande, entre otros. Por esta labor, el entonces presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, le concedió la Cruz de Boyacá. A la población agradecerles primero su apoyo, las denuncias que hemos recibido en cuanto a la línea 146. Con ellas hemos podido impactar varios delitos. Decirles que siempre cuenten con su ejército nacional, con su batallón Palacé, que los aproximadamente 1.200 hombres, mujeres, entre oficiales u oficiales, soldados y civiles que integran la unidad, están prestos disponibles para ayudar a toda la población del centro del Valle del Cauca, teniendo en cuenta también una misión que tenemos de apoyo de fuego en el departamento de Nariño y un apoyo en el departamento de Huila, exactamente en el municipio de Neiva, en la capital.